La escuela de comercio, o la ex escuela de comercio, cumple 75 años. Así que este año para nosotros, esta muestra tiene una connotación especial que tiene que ver justamente con recordar o rememorar lo que fue la escuela de comercio antiguamente, la ENCAO, como la conocían en Olavarría. Así que van a ver en alguno de los stands que se trabajó mucho sobre la identidad de la escuela. Porque a pesar de que hoy el nombre de nuestra escuela es la escuela secundaria número 8, nos siguen recordando, nos siguen reconociendo como la escuela de comercio. En los stands lo que van a ver es el trabajo de todo el año, de los chicos en la sala, al interior de las aulas, es todo el trabajo pedagógico que se fue realizando desde el principio de año hasta ahora. Esta muestra se hace todos los años, lo que tratamos de hacer es mostrarle a la comunidad porque lo que pasa dentro de la escuela, que son cosas realmente buenas. porque hacia el exterior, de hace unos años atrás, por ahí la imagen que había de la escuela era muy negativa, estaba muy estigmatizada la escuela afuera en la sociedad. Entonces esta es una manera de mostrar que nuestros pibes aprenden adentro de la escuela, que hacen cosas como estas que vos ves que son maravillosas y que, bueno, también son iguales que los pibes de cualquier escuela. Ellos pueden aprender de los otros, ver lo que hacen sus compañeros. Además, acá nosotros están los dos turnos, nosotros tenemos turno tarde y turno vespertino y están los dos turnos presentes, esta unificación de la escuela para mostrar realmente lo que somos. Una escuela, una sola, no dos, como a veces nos reconoce. Está buena la articulación con otras instituciones, se ha articulado con la escuela 501, con la primaria 8, con la primaria 1. Está bueno socializar al exterior, como decía Mariana, lo que pasa en comercio. Lo que pasa en la secundaria 8, a lo largo del año y a lo largo del tiempo, y se va consolidando una identidad en la escuela. La idea de la muestra, además de mostrar la redundancia de lo que se va haciendo en el trabajo cotidiano, es dar una identidad. Una identidad que pase de las puestas para afuera. Y que en verdad muestre cómo se trabaja en comercio. Que está bueno trabajar en comercio y que hay muchas posibilidades, y que hay mucha amplitud y flexibilidad por parte de la institución, de los directivos de la institución, que nos permitan a nosotros desarrollar actividades dentro de un marco pedagógico, de un encuadre teórico y demás. Pueden mostrar que los chicos tienen capacidades y muy buenas. Bueno, más allá de la muestra, sos docente, te desempeñás día a día dentro del aula. ¿Con qué contexto te encontrás hoy por hoy? Con diferentes contextos, pero contextos que tienen ganas de hacer. Que tienen ganas de proyectarse. Que tienen la amplitud de crecer como personas, como estudiantes. Es decir, hay muy buena materia prima, si fuese la palabra, dentro de comercio. Y está bueno, pero está bueno porque es un trabajo en conjunto, es un trabajo de hormiga que el tiempo ha dado y que ha consolidado las bases que es la escuela. Yo hace años que soy titular, elijo trabajar en comercio, elegir trabajar en comercio y utilizar en comercio, porque estoy cómodo en comercio. Por todo lo que comercio genera. Genera como institución, genera desde el humano, genera desde el grupo, está bueno. Y celebrar los 75 aniversarios también es positivo. ¿Con estas actividades se resignifica la educación pública? Se resignifica la educación pública. La única educación posible para nosotros es la educación pública. Para los sectores con los cuales trabajamos es la educación pública. Y sostener la educación pública es día a día difícil, costoso, pero no es imposible. Es humanamente gratificante sostener la educación pública. Y creemos muchísimo en la educación pública.